¿Y qué pasó? ¿Y tú que me decías que yo nunca podría? Pues mira que aquí estoy, trayendo guapería Con el Sambo 21 vengo sabay vacilando Y a todo el mundo aquí, me estoy invitando Pa' que te agarres, pa' que te subas Te invito a bailar, ven conmigo mamá Si tú quieres gozar, ven conmigo Te invito a bailar Ven conmigo, papá Si tú quieres gozar Ven conmigo Y ahora ven conmigo Y ahora ven conmigo Ya la 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 ven conmigo Gracias por ver el video.